Estas imágenes muestran la atención que realizó el cuerpo de bomberos de Pérez Celedón en el incendio en una vivienda que se presentó la madrugada de este miércoles 3 de julio. La emergencia se reportó minutos antes de las 2 de la madrugada en la comunidad de Monte Carlo en el distrito de Cajón. Una vivienda de 80 metros cuadrados tuvo daños totales por el fuego. Cuando la primera unidad de bomberos llega, ya la casa se encuentra totalmente consumida por el fuego y nos abocamos a controlar el fuego desde la disposición de la casa de habitación más cercana para evitar que el fuego llegara a propagarse también a esta casa de habitación. De momento se reportan únicamente daños materiales y la casa de habitación no tiene póliza contraincendio. En cuatro días, el cuerpo de bomberos de Pérez Celedón suma dos incendios que afectaron viviendas en nuestro cantón. Uno en Daniel Flores el fin de semana y ahora en Cajón.